Este sábado 10 de diciembre, un acto que se realizará a partir de las 9 de la mañana, se designará el nombre de Juana Pirola al Hospital San Vito en el Cantón de Cotobrús. Este será el primer hospital en el país que lleve el nombre de una mujer. Juana Pirola era conocida como la mamá de San Vito, ya que atendió cientos de partos y se estima que trajo al mundo más de 3.000 personas. Precisamente durante la gestión del diputado Warner Jiménez en el año 2020, se dio a conocer que a solicitud de la vicealcaldesa de Cotobrús, la doctora Ivette Mora, y con el apoyo del Consejo Municipal, se conversó con el entonces presidente ejecutivo de la Caja Costarricense Seguro Social, Román Macaya, para solicitar el cambio en nombre del Hospital San Vito en honor a la pionera de la salud de este cantón, la señora Juana Pirola, que de Dios goce. Me complace anunciar a los cotobruceños y en especial a la colonia italiana y a su familia, que en los próximos días iniciará el proceso de cambio y será una gran noticia, porque será el primer hospital público en el que se otorgará el nombre de una distinguida mujer, informó el diputado en ese entonces en el 2020. El nombre de pila de Juana Pirola era Giovanna Rosa Rampineggi, quien nació el 2 de enero de 1916 en Lovardia, Bergamo, Italia, y falleció a los 79 años de edad. Cabe indicar que en 1981 en el hospital pusieron una placa en honor a Juana Rosa. Gracias. 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 Gracias.